¿Qué es la necesidad de compartir el conocimiento? Ejemplos de cómo podemos aplicar esto en su día a día, en nuestro día a día, pero también como otras grandes y pequeñas lo están haciendo en otros sectores, porque al final siempre nos puede servir de inspiración, siempre las buenas prácticas de otros nos pueden venir bien. Vamos a tocar distintos palos de distintos sectores y también vamos a hablar del nuevo perfil de consumidor, esa es un poco la intención. ¿Cómo la necesidad y los cambios de modelo también nos están enfocando a un nuevo modelo de consumidor y cómo nosotros como empresarios tenemos que adaptar nuestro discurso, nuestros canales y nuestros productos para que haya un encaje perfecto y consigamos lo que queremos que es la sostenibilidad empresarial? Yo creo que lo que vamos a ver es lo suficientemente transversal como para que cualquier negocio de cualquier localidad pueda tenerlo en cuenta en su día a día. Esta es un poco la intención y la premisa de la cual partimos. Al final todos y cada uno de nosotros, independientemente del sector, del producto o del servicio que ofrezcamos, nos estamos dirigiendo a un colectivo específico. Entonces lo importante es primero detectar quién son y a partir de ahí identificar cuáles son sus tendencias, sus necesidades, sus hábitos de consumo para poder encajar bien nuestra comunicación, nuestros canales y todo lo que tiene que ver. Al final vivimos de los consumidores y vivimos de los clientes y eso aplica aquí y aplica en Taiwán. Gracias por ver el video.